La bondad de nuestro padre Con su luz nos calmará Y a su vez Él nos protege De los males que... ¡Déjame salir! Te recogeré después de clase Los otros chicos creen que soy rara Carly, ¿traes tu poesía favorita? No quiero ser así Quiero ser normal Borre esa sonrisa de tu cara Tengo que intentar ser una persona íntegra Antes de que sea tarde Ayuda a mi pequeña a ver sus pecados Si fuera inocente la maldición de la sangre no habría caído sobre ella Mamá, eso no sale en la Biblia No sale en ningún sitio Ve a tu armario y reza ¡No! ¡Reza! ¡No! ¡Mamá! ¡Reza, pequeña! ¡Reza y pide pelo! ¡Mamá! ¡Déjame salir! ¡No! Si me concentro puedo hacer que las cosas se muevan Hay más gente como yo que puede hacer lo mismo que yo Ya sabes que el diablo nunca muere Siempre regresa Hay que seguir matándolo ¡No! El baile es la semana que viene Si quieres podría ser mi pareja Mamá, me han pedido para ir al baile No, no, no Se van a reír de ti Todos se reirán de ti Mamá, déjalo ya Si vosotros dos planeáis gastarle una broma a una pobre chica solitaria El rey y la reina son Amá, déjalo ya ¡No, no, 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 no! ¡Ay! It repertoires M雪an El reina son Gracias.